¡Hola! ¿Qué tal? Estamos muy cerca, muy cerca de la Navidad Que a veces como que hay ciertas situaciones Y uno que otro temita por ahí Desde el ya recordado pasito perrón Hasta nuestro querido dinosaurio bailando Y por eso hoy como siempre fin de semana te traigo Roches de la Navidad Cuando adornas tu casa y no quieres que nadie se entere O sea, sí, pero no quieres que nadie te vea Estás que arreglas tu casa bien desimuladamente Hasta que llega alguien y te escondes No quieres poner las lucecitas navideñas en la calle Cuando pones tu bandera por fiestas patrias y no quieres que nadie te vea Claro, a algunos no les da roches porque son más superados Como cuando tus adornos navideños se ven minimizados Pones tus humildes lucecitas en tu ventana En tu árbol O en tu pared O quién sabe dónde Mientras que tu vecino, tu amigo, tu cuñado, quién sabe quién Pone tremendas luces Como si se hubiese ido un tonazo en una discoteca Y se choreó las luces de la discoteca Porque la Navidad parece una discoteca O sea, tantas luces, tantos colores Y vamos a bailar Cuando llega el intercambio de regalos Te esmeras con el mayor de los gustos Te esmeras con el mejor regalo Pero recibes a cambio un peluchito del mercadito El regalo que te dio tu ex Encima el regalo sin envolver Y si es envuelto con el papel de regalo Que ya te regalaron a ti Te esmeraste tanto y recibiste muy poco No sean falsos No sean falsos Que los estamos mirando Cuando no tienes regalo ¿Por qué? Porque ya estás grandecito O sea, ya eres mayor de edad Y según la ley de los mayores O sea, los padres son mucho más mayores Ya no puedes recibir regalos O sea, no puedes recibir regalos Pero ¿por qué no podemos recibir regalos? Luego te ves con tus amigos y te preguntan O habla ¿Qué te regalaron por Navidad? Bueno, a mí me regalaron Una cena Mucho cariño Y muchos abrazos Cuando quieres maquillar la pobreza Perdón, perdón Cuando te la pasas con tu perro Toda la Navidad Alrededor de las 12 de la noche O sea, tu perro No es el más perro Es el perrito de la casa Es el niño de la casa Tienes que estar cuidando A tu perro toda la noche Porque tu perro como que no es tan valiente con los Pirotécnicos Como que no tienen harto coraje Cuando has pasado una increíble Navidad Por la increíble cena El increíble pavo Panetón Chocolate Cierto trago Otro chocolate Otro pavo Otro panetón Y otras cosas más Pero al día siguiente Pobre estómago Gran indigestión O sea, ¿quién les manda a comer a las 12 de la noche? ¿Quién les manda a comer tanto? En la noche Comer tanto en la noche no es bueno Comer exceso de indigestión Y todo lo sabemos ¿O acaso han visto al niño Jesús Comiendo en su pesebre Con la Virgen María Pachamanqueándose con su panetón? ¿O han visto a José Comiendo la sopa Aunque la sopa es Sopa y no se come? ¿O a los reyes magos Trayendo su trago ahí? ¿Y con más panetón Más vino? Más champán Y más pavo ¡Uuuu! Como cuando quieres tener ropa nueva Pero el día de Navidad No tienes ropa nueva Que el más pequeño Ponga el niño del nacimiento En el nacimiento O sea, en el pesebre En el nacimiento Que te has enamorado Armar un montón Que el más pequeño vaya O sea, el más grande no puede O sea, que vaya el más pequeño Que el más duende O elfa Que vaya allá Supongamos que todos sean mayores Y que tenga 25 años Igual tienes que ir a poner El niño en el nacimiento Si no hay solución La buena continúa Ya me escogerán De ministro de la juventud No se preocupen No se preocupen ¿Quién empieza el saludo A las 12 de la noche? ¿Quién empieza el saludo A las 12 de la noche? Como que son las 12, ¿ah? Falta un minuto Falta un minuto Te está pasando 12 y 30 segundos Uy, de veras El tiempo pasa muy rápido O tan que revientan Un montón de cuetes Feliz Navidad Sí, peh Y se la pasan así Y nadie da el primer abrazo De Navidad Claro que no es una obligación Porque no me imagino Que Jesús y la Virgen María Y los Reyes Magos Digan Feliz Navidad Feliz Navidad Me imagino que a las 12 de la noche La Virgen María Estaba diciendo José, limpia todo Mira, el niño ha nacido Está sucio Hay que lavar las sábanas Dice que van a venir Tres Reyes Magos Nos van a ver todos cochinos Ahí entra la palta Como que, pucha Darle el abrazo Que a mi familiar de allá Como que no me llevo tanto Me he peleado ciertas veces Del año Hay que darle el abrazo Y es una cuestión Como que no sé Que no sé qué Como cuando ves a la familia Luego de años Y te dicen Igualito no ha crecido nada Uh, ¿cuánto has cambiado? ¿Ha subido de peso? Roche Un montón de roches más Por ejemplo A mi me sentaban aparte O sea, como éramos los niños Se sientan en otra mesa Y los mayores en otra mesa Que roche A los niños Como éramos niños No nos dejaban reventar cohetes Que roche Y a otros niños sí Más roche Pasan las 12 Y llegan las 12 y media de la noche Aproximadamente Y se acabó la cena Se acabó todo Y todos se miran las caras Y no saben qué hacer más O sea, no saben qué hacer De ahí se van a dormir Y no hay nada más En muchas familias No todas Roche Escuchar los villancicos Eh, para mí es un roche O sea, yo no tengo mi burro Y ni siquiera voy camino a Belén Porque está en otro continente Yo no como la sopa Porque la sopa es líquida En Belén no hubiese escuchado campanas Porque en ese tiempo No habían campanas en Belén A un niño no se le da sopa Se le da leche materna Algunos villancicos me hablan De muñecos de nieve Y yo donde vivo Hace mucho calor En esa temporada del año Además en Belén No me imagino que hayan Muñecos de nieve Por eso como que me da Roche Como cuando tienes a la mamá O la abuela Manavideña de todo el mundo Y te adornas al baño Encima tienes una visita Y va a haber el baño Un baño lleno de Navidad Roche Y hasta aquí llegó todo Por hoy Cumplí un sábado más Me he cansado Un saludo para la amiga Juliana Campo Amanes Así sale en su Facebook Y para Kelly Corpus Que ya dije bien su nombre También es un didá De la sede Tomás Valle Espero que pasen una buena Y verde Navidad Digo verde Porque no es blanca O sea, yo donde vivo Solamente se ve la tierra Los cerros Que son color marrón y plomo O sea, donde vivo No hay nieve Tengo muchos temas más Y lo mostraré El próximo sábado No se vayan Muchas gracias por ver mis videos No se olviden de una likeada Una compartida Y todo lo que sea Síganme en mis redes sociales Que ya saben Todo igualito con mi nombre Ahí me ubican facilito Esto fue todo por hoy Y chau No se olviden de una sola No se olviden de una sola